¿Qué no puede corregir la corrupción que había en la Fuerza Amada? Entre otras cosas, ¿por qué lo derogaban? Marca pasos en la condición del profesor Bosch y sus preocupaciones. Nuestro partido, desde su proclamación, levantó la bandera de José Francisco Peñegó. Y hoy la Internacional Socialista no es ni sombra de lo que fue, ni se le respeta. Esta semana les presentamos en Aquí es la Noticia, una entrevista inédita a Tuey de Camps, líder político fallecido recientemente. Entérese de lo que dijo de Miguel Vargas, de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y de su trayectoria. El magistrado José Manuel Hernández Peguero destaca por qué la necesidad en el país de la Ley sobre Paternidad Responsable, iniciativa que impulsa. La presidenta de la fundación Aid for Aids, Claudia Messina, llama a la solidaridad con la campaña Adopta un Embarazo para lograr que nazcan niños sanos de madres portadoras de VIH. En los TV Clips, la gracia, bailes, canciones y todo el magnetismo de la impactante cantante estadounidense Beyoncé. Estrenamos un nuevo segmento aquí en el cine, donde compartiremos datos de las películas que son leyendas en el mundo. Y recordamos al ídolo dominicano Juan Gabriel, con el sentimiento y maestría de sus canciones que vivirán en nuestros corazones. Hasta siempre, Divo Juárez. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar.